Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Arletarly y hola Lovers, hoy nos encontramos aquí en otro nuevo video y hoy les vengo a explicar más que nada todos los planes que tengo para 2023 Quiero aclarar que 2022 no fue un año muy bueno, bueno pero no tanto porque, bueno porque llegó mucha gente, ¿no? y pasaron muchas cosas pero no muy bueno más que nada para el canal porque estuve muy inactiva así que ahí sí fue error mío y les pido disculpas Bueno, dejando de lado ese tema, para 2023 tengo planeado como muchas cosas más que nada quiero agilizar más el canal, ¿no? Quiero hacer como tutoriales, ¿no? Vlogs y más que nada grabar varias cosas que hago porque digamos que tengo de dónde sacarle, ¿no? y bueno, también tengo pensado abrir un canal que sea más que nada de música, ¿no? porque digamos que sé tocar la guitarra, ¿no? entonces pues me gustaría hacer covers o tutoriales y pues sí, dentro de poco les estaré como explicando más, ¿no? y bueno, hablando del canal de música no sé, no sé, no sé si en los comentarios gustan poner alguna canción, ¿no? o canciones, ¿no? para empezar el canal, ¿no? y pues tutoriales, lo que quieran, ¿no? ahora sí que nada más les pido que tengan piedad de este simple mortal porque no es muy bueno en guitarra bueno, estoy empezando, ¿ok? así que no me pidan ahí sacar todo un... un... una obra maestra, no no, no, no entonces sí les prometo que 2023 será un año mucho mejor que 2022 y será un año muy especial para el canal así que eso sería todo, ¿no? entonces sí nos veremos muy pero muy pronto esperen los videos bye